Porque se tenía que decir, no se pudo, dijo mi mamá que siempre no, ni con los refuerzos de lujo David Faitelson y André Marín, Televisa pudo ganarle en el rating de partido de selección a TV Azteca. No se pudo, no va por ahí. De nuevo, Martinoli García y compañía terminan dominando en la preferencia de la afición mexicana en la televisión nacional. El partido de la humillación de México en Tegucigalpa, el Honduras 2-0 México, terminó con 7.6 puntos de rating a través de Azteca 7, mientras que el Canal 5 solamente registró 5.7 puntos de rating. Un baile, un baile absoluto que ni siquiera con Marín ni con Faitelson, que estuvieron en el previo del partido y en el post de la transmisión generada por TUDN, pudieron ganarle a los de la Jusco. El dominio sigue siendo para TV Azteca en términos de selección mexicana. Estos números son de HR Media y aproximadamente cada punto de rating representa 84 mil hogares nacionales. Curiosamente, en esa semana, el tercer evento deportivo más visto fue la semifinal de vuelta en el estadio Azteca entre América y Chivas, que pasó por el canal que tiene mayor alcance en nuestra televisión, el Canal de las Estrellas. Generó 4.1 puntos de rating la victoria de la América sobre Chivas para acceder a la final de la Liga Femenina. Con esto queda comprobado que Azteca sigue dominando en las preferencias de la afición nacional cuando se trata de transmisiones de la selección mexicana. No se pudo Televisa ni con Faitelson ni con Marín pudieron ganarle a TV Azteca y se dijo.